Va a rotar Llanos también, estamos de camino, pero está rotando Llanos, ¿eh? Y el Cherno también, parece. Sí, sigue todo. Y encima Serket realmente no quieres pegar golpes después de skills, con mucho 1, porque si no, no estás usando bien el combo de la pasiva, entonces pierden mucho DPS, si no. Ese es el tema. La he hecho a veces y noto que digo, jo malo. Sí, me gusta regenerar el cooldowns y tal, pero es que no estoy combiando nunca el tercer hit, ¿sabes qué daño porcentual que flipas? El tir me pone, intenta que no te suele cuatro veces otra vez. Tío, pero... ¿La gente, tío? ¿No puede dar más pena o... ¿O me lo parece a mí, tío? O sea, es un concurso de haber quien... De haber quien da más pena. Es surrealista, tío. Barra R. Estoy bien, estoy bien. Él no. ¡No, cabrón! No me mata, pero por poco. Puto llano es lo que mete. Se veía, se visualizaba. Estaba en el ambiente. Mira las otras. Dios. Qué free este hit que me comió. ¿Qué? ¿Cómo yo? El dream team, chaval. Vale, voy a rotar hacia allí, ¿vale? Voy a pillar esto Si es muy malo, no es un muy buen player Está llegando para que me ganquen La partida anterior me ha soleado cuatro veces Es muy bueno ¿Qué hacemos aquí? ¿Voy a sublu? Sí Lo reviento, pero Pero que hace el puto ya no es aquí también What the fuck La fiesta, tú El puto ya no es, ¿sabes? Joder Te hago el bufo, ¿eh? No, 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 no Tu torero medio está bajo ataque Típico random de ranked Que será una emulce o un nota Que estará estuqueado en combine Y se cree guay por hablar desde el anonimato, ¿sabes? Pero luego está en la main Y el pago está temblando Aquí, como está en el anonimato Se va a saber quién coño se te ha fracasado, ¿sabes? Sí, muy bien Ir a pillar ese farm Por no sé hacia dónde va, ¿eh? A izquierda ¿Dónde va a ir? Sí, supongo que irá al blue, ¿no? No tiene ulti por eso, ¿eh? A Yano también Que es muy bueno Son buenísimos los tres, ¿eh? Te van Te van los dos, ¿eh? Ulti de Thor, ¿no? No, Thor no tiene ulti Vale Bueno, te salvas, ¿no? Chao Vale, pero devuelenme esos minions Ahora lo intento Estoy jodido, ¿eh? Me han cortado Me ha cortado, tío El puto tres Me tengo un braal ¿Qué tiras? Supongo que sí ¿Y qué radio te va a quedar? Sabes te salvado, la verdad Yo también No, la he hecho mal Tenía que partir a uno y luego tres Y ya está Mala mía Ha sido mala mía Ha gastado la ulti el tir también No, no creo que le podamos matar igualmente Pero bueno Que lo sepas que le ha gastado Necesitamos No, no creo que le haya rating Hasta muchísimo Te van Un millió Tus 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 por en medio estoy rotando me mata ha tirado beats ha muerto está trolleada por su parte tremendos panic beats que ha tirado random no te ha pasado pensaba que le iba a meter el 2 el tío le ha tirado beats y yo he tirado el 3 fuera directo simplemente tenemos una yemoja tío me he enterado están ahí en la dúo todos pegándose sin parar tal vez hola hay un toro aquí está ahí el toro entonces bueno estaba Puedes ir para ti, eh Con ulti, maybe Estoy coño de moja No creo que me mate Está ahí Te ha robado el blue, eh Bueno Están muy buenos esos dos, eh Supongo que me habrá robado primero A ver, te puede ir el Thor, aún no sabemos dónde está Un robo, eh ¿Ya ves? Bueno, sí Estoy por detrás Tiene ulti de todo Tío, le tira el puto boss y no lo ha dado Claro, cabrón, si te va a tunear primero Bueno, pero yo lo tiro justo después, me refiero Justo cuando me tunea para darle a él, ¿sabes? Coño, hace cómpico Ha troleado, ¿el muere? Y el Cherno un poco también Va a tener cambio de distancia rápido, eh Estaban en la gol los otros, ¿no? Tremendo bait del Cherno No sé por qué se ha echado tan para atrás Para vaquear Estaba yo al lado Le voy a haber cortado sin necesidad del pavo Tirar bits A ver el friganqueo para el Thor, pero bueno Coño, mira el Immortal Ram ese, tú Vea, la gaspa me ha pegado, cabrón Me sirve, pero vaya la gaspa Estoy jugando blinqueo, tira C*** ¿Qué le quedará los otros pits, tío? No sé Me ha quedado un poco raro, la verdad Va para tu zona, eh, el tío El Thor Tío, esto se me loba aquí Yo voy para tu blue Tengo que ir a por el beat ya, eh A ver ¿Está bien por ahí? No sabemos dónde está el Thor todavía Está en medio, medio Thor La cosa es, ¿por qué este tío en nuestra partida siempre va negativo? ¿Sabes? Otro que es muy bueno O sea, que le tiran cosas y tal, pero es que no entiende, tío ¿Por qué siempre va negativo en otros puto games, tío? Diablo, ¿dónde carajo me estáis tepeando? Diablo, ¿dónde carajo me estáis tepeando? Parece que no ¿Has viento ahí? Sí No sé No sé No sé si hay que ir caminando Va a rotar ya no estamos, estamos de camino, pero está rotando ya no sé A ver Y el Charno también parece Que feo, Thor Y el Charno también parece Pues bien El tipo lo que sea ya no habla Ya no manda mensajitos Ya calladito Que raro, ¿no? Que raro, tío Que raro Que raro, cabrón Pasado, tío, que ha pasado Porque ya no manda mensajitos, tío Mándaselos tú Si no tengo otra cosa que hacer que ponerme a mandar el mensajito Ah, I'm not a problem O como coño se llame, ¿verdad? Me pillo aquí esto Con toda la apestada a huevos podridos que me lleva Vivo con el miedo de que Julio me flamea algún día Pues si estás en nuestra partida y altas probabilidades de que te lleve flame Pero por mi parte también Pero sin mal rollo ni nada Simplemente porque es la tensión del momento Si no Si no Si no, si no está ahí contra 50 personas Está más de muerte Dios No ¿Estoy muerto o qué, tío? No, estoy bien Estoy muerto, estoy muerto ¿Qué pasa? Esta gente que nos están muriendo todos Ahora llega el chame, se lo carga Así que guay Está el tira aquí, en la derecha Normal Estoy violando al pobre Ya, pero está sin hacer nada Literalmente ha llegado a la derecha a no hacer nada ¿Sabes? Joder Menudo pateo que se ha pegado para nada ¿Puedo robar algo de pharma ahí? ¿Su speed red o algo? Estoy de camino Estoy en mi camino ¿El red? Está en el speed, pero Maybe al red Va, yo estoy Está el Janos Se la he hecho ya Ok Está el Thor en medio ¿Te lo tiro? ¿Ha tirado el tío? Ahora sí No ha tirado bichas en el otro Hostia, el puto Thor, tío Está tirado Pensaba Pero qué cojones Cuánta vida estaba ese tío Estaba reventado, ¿no? Un alfa Es que he escuchado algo He escuchado el Thor de esto Pero que no sé Espera que se tirara ahí, la verdad Un yolo Está tirado, está tirado Yo estoy farmeando, ¿eh? ¿A saco? Aprovecho y me pongo tosismo A ver, voy a rotar El Janos no tiene bichas Él explotó la ulti por ahí A los minions O sea, el Janos va hasta por el lado Esperando o algo Está aquí, está aquí Va para ti, cuidado Me puedo baitear, ¿eh? Me va a venir, for sure Oh, me va a venir Vale Hay que hacer objetivos ahora Diablo, ¿pero qué coño hay aquí? Te necesito ver el papito, Miguel ¿Qué pasa? Había ahí Cuatro güey de arqueros, cabrón No hubiera visto tantas arqueros Juntos en mi vida, bicho Eso era un nivel entero, ¿no? Villa Egid del T.O.S De Nuller La cadencia bugueada Al Thor por medio, ¿no? No sé Está haciéndose el... Aquí el speed A Egid de este tío A Egid de Thor Está rotando tir también Adore la derecha Está dando un poco para el 20 Voy tranquilo No sé dónde está el tir Pero puede rotar, ¿eh? ¿Me he pasado de aquí? ¿Me he pasado de aquí? Sí Sí me he pasado La sudo Eh... Vale ¿Está ahí el Thor? Sí El Duller está missing ahora, ¿eh? Estoy lejísimo Está de camino Duller, ¿eh? Pero va andando desde aquí No sé por qué se han ido tan para atrás Estas gente, tío El tío no tiene nada Pero puto silencio Bueno Ni de coña La verdad es que no Bueno, a ver, ¿qué coño? Y si hay dos tier dos apps ¿Qué está pasando? No sé Pero va a durar una mierda, ¿sabes? Joder del carajo Pero tres personas de aquí ¿Cómo he reventado tan rápido eso, tío? Hostia ¿Es que le ha pasado? No sé Esta gente quita mucho Ah, bueno El 3 de Nuba, maybe O sea, el 2 Sí, supongo Baja protecciones y eso Pero ¿eran mágicas solo o de las dos? Ni idea, tío El titán que tiene ambas Supongo, ¿no? O sea, no tendría sentido que no tuviera Por eso pregunto ¡FastQ! 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 Sí, sí, sí ¡FastQ! ¡FastQ! ¡Métete solo a la FastQ! ¡FastQ! 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 ¡FastQ!